Nos encontramos en el Festival de Doma, en la 39ª edición de Alto Alegre. Acá vamos a entrevistar primeramente al Secretario de Gobierno del Ministerio de la Provincia, el señor Lito Bevilacqua. Bueno, buenas noches, Lito. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Decidnos, Lito, ¿qué te trae acá por Alto Alegre? Bueno, venimos a acompañar a Omar, al Intendente, por supuesto a toda la localidad en esta fiesta tan importante que hace tantos años realizan. Venimos de parte del Gobierno de la provincia a traer el saludo del Gobernador Esquiarete, del Ministro de Gobierno Facundo Torres. Traemos un apoyo económico de parte también del Gobierno de la provincia de Córdoba y venimos a participar y a acompañar y a compartir esta fiesta tan linda que hace en Alto Alegre que se había visto interrumpida estos años, propio como todas las fiestas gauchas por la pandemia. Sí, señor, un marco impresionante de gente y una noche espectacular porque el Barba acompañó esta noche, Lito. Sí, yo decía, bueno, vengo casi todos los años y el marco hoy me impresionó porque siempre hay mucho público y hoy que hay más que otros años y la verdad que la noche acompañó, como bien vos lo decís, la verdad que el marco está espectacular, así que creo que es una noche para disfrutar. Gracias, Lito, por tu tiempo. Que tenga la mejor de la noche y ya nos estamos viendo. No, gracias a ustedes siempre por la oportunidad de cada vez que me encuentran poder charlar, poder contarle a los vecinos de la región lo que venimos a realizar acá en nuestro departamento Unión. Así que bueno, desearles éxitos en esta fiesta, que ya lo es, porque la estamos viendo el marco que tienen y que tengan una buena noche y un buen regreso cada uno a todos sus hogares. Bien, siguiendo acá la fiesta del Tolero, estamos con uno de los máximos responsables que es el Intendente Omar Tabela. Bueno, Omar, rostro de felicidad dice todo, una noche espectacular, un marco multidogario, una fiesta total esta noche en el 39º Festival. Sí, realmente muy contento, muy contento porque todo se prestó la noche, una noche espectacular y sabemos nosotros, los altoalegrenses, sabemos que si la noche se presta, Alto Alegre se viste de fiesta y la paisanada de la zona, la paisanada del departamento, la paisanada de la provincia, viene Alto Alegre a nuestra genieta allá. Así que estamos muy contentos, realmente muy pero muy contentos porque volvemos a tener la cantidad de público que teníamos allá por el 90, el 95 y eso realmente nos reconforta y nos da fuerza para seguir trabajando y estamos en víspera del 40 Festival que para nosotros no es poco, así que realmente muy contentos. Sí, se nota el marco. Había también necesidad de gente, Omar, de salir con el tema de la pandemia, mucho encierro, hubo poca jineteada, pero este festival se ganó un lugar, un lugar en la historia y hoy uno de los más importantes de la región, si no el más importante, Omar. Realmente lo de la pandemia, por supuesto, nos sacude a todo, a toda la familia del mundo, sacude porque quién no ha perdido un amigo, un compañero, un familiar, que eso duele muchísimo, pero yo creo que es parte, es parte del cuidado, estar también juntando, saliendo, divirtiéndose, porque no se trata de solamente cuidarse estando encerrado en la habitación o estando cerrado en casa, yo creo que estos espectáculos, el aire libre, le viene muy bien también a la pandemia. Sabemos que cuidarse hay que cuidarse, sabemos que hay que tener distanciamiento y sabemos que hay que usar el barbijo, pero no dejar de salir y en este caso que es al aire libre, un espectáculo, esto viene bien para que la familia empiece a reconfortarse, empiece a salir, a encontrarse con amigos, porque de eso se trata. La mente, el cerebro, el ser humano, necesita despejarse y necesita estar con la gente realmente divirtiéndose, pero cuidarse hay que cuidarse, seguramente. Bueno, Omar, te dejamos que sigas disfrutando, que pases las mejores noches en este festival 2022 de Doma y Folclore de Alto Alegre. Bueno, desde acá quiero agradecer a toda la paisanada que se ha dado cita a nuestro 39º festival, porque sabemos que son muchos, sabemos que han hecho un gran esfuerzo. El pueblo de Alto Alegre también ha hecho un esfuerzo porque le ha brindado la posibilidad de una entrada muy accesible y eso también ayuda para que las familias se junten a Alto Alegre. Y también con este nuevo sistema de poder pagar la entrada con la tarjeta y más de todo con la tarjeta Bancorio, donde hay un beneficio del 20% y aparte podés pagar tu entrada hasta en 6.4. Así que creo que tengo que agradecer al Banco de la Provincia de Córdoba también ayudarnos a hacer el esfuerzo para que Alto Alegre pueda agrandar cada vez más su festival. Así que muchísimas gracias a todos, a toda la paisanada que estuvo presente aquí en Alto Alegre, que se está divirtiendo. Son muchos, son muchos. Todavía no tengo la boletería, no tengo la cantidad, pero realmente es un espectáculo bastante hermoso con muchísima gente. Gracias. Gracias. Gracias.